¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir la aplicación de la semana. Una súper aplicación que me encantó. Está de locos, se van a reír muchísimo, les va a encantar. Y aparte tiene algunas funciones que en serio sé que les van a gustar mucho. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir. Y ahora sí vamos a continuar a mostrar la aplicación. Y también mencionarles que esta aplicación la van a poder descargar rápidamente con el link que está en la descripción para que no la tengan que buscar. Y lo que vamos a hacer con esta aplicación será esto. Vamos a poder poner nuestra cara en algún GIF o en algún video. Como pueden ver aquí estos que yo hice para compartirlo posteriormente con nuestros amigos. Y tenemos varias opciones. Por ejemplo, yo aquí hice de Tony Stark, luego de Connor y luego también hice uno de Sixty Nine. Como pueden ver hice de Cura. Entonces nosotros así lo vamos a hacer. También podemos hacer los GIFs. Como pueden ver aquí un GIF. Y bueno, esto es lo que vamos a poder hacer con la aplicación. Y es súper fácil, no crean que es difícil. Esta aplicación se llama Reface. Face, Swat, Videos y es totalmente gratis. Obviamente va a tener un poquito de publicidad. Si nosotros queremos eliminar la publicidad, pues vamos a tener que hacer un pequeño pago. Pero la verdad es que la publicidad que tiene no molesta demasiado. Pero bueno, nosotros cuando descargamos la aplicación nos va a pedir permiso para acceder a nuestras fotos. Y también nos va a decir que nos tomemos una selfie para poder usar nuestra cara en la aplicación en cualquier video que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, si queremos hacer este, simplemente tocamos y luego de repente nos va a salir a veces 5 segundos de publicidad. A veces no nos va a salir nada. Y luego de eso, cuando está haciendo el refreshment, está haciendo el video. Y como pueden ver, ahí está. Entonces, mientras el video se hace, de repente es probable que nos salga algo de publicidad. Pero ya luego, pues como pueden ver, sin problemas tenemos ahí nuestro video. Y se ve muy curioso, la verdad es que se ve muy curioso. Ya que lo tenemos aquí, podemos guardarlo en nuestras fotos o también compartirlo por Instagram o alguna red social. Ya luego de eso, ya automáticamente el video se guarda en nuestra aplicación de fotos. Y, por ejemplo, si ya tenemos una foto seleccionada y si nosotros queremos cambiarla, simplemente presionamos el botoncito donde aparece nuestra foto. Y podemos seleccionar alguna que ya hayamos puesto anteriormente o también podemos elegir una nueva de fotos o desde nuestra cámara tomarnos alguna. Y es súper fácil de usar. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar ya el video que nosotros queremos hacer el refreshment. Esperar un poquito en caso de que nos muestre publicidad. Y como pueden ver, ya luego de que los 5 segundos de publicidad, ya luego nos muestra el video, nos muestra el resultado. Y la verdad, miren... Ahí está y se ve padre, la verdad. Ya lo guardamos en fotos y ya luego lo podemos enviar, no sé, por WhatsApp, por cualquier red social, subirlo a alguna red. Y lo mejor es que, por ejemplo, aquí también hay un buscador y aquí nos vamos a encontrar GIFs. Entonces, aquí también nosotros podemos poner nuestra cara en algún GIF. No sé, por ejemplo, este del bebé, ¿ok? Voy a seleccionarlo y voy a ponerle aquí que se ponga mi cara. Luego le damos en reface. Y luego de eso, también nos va a lanzar algunos pequeños segundos de publicidad. Que como pueden ver, la verdad es que no es modesto. Y luego, ahí está. Nosotros podemos poner nuestra cara en algún GIF. Y pues ya será cuestión de que nosotros busquemos. Y también estos los podemos usar como stickers en medio por WhatsApp o por... Vamos a llamarle Telegram. Entonces, es una aplicación que está en serio de lujo. Ya luego acá tenemos unas cosas de la versión Pro. Pero, bueno, como pueden ver, ya ahora sí que con la gratis podemos hacer tanto GIFs como también los videos de una manera rápida y muy, muy divertida. Y bueno, ahora sí, de mi parte, eso es todo. Espero les guste muchísimo este video. Ya saben, yo soy Tico de Ticodoy. Les mando un abrazo. Que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.